¿Qué es la ciudad de Tula? ¿Qué es la ciudad de Tula? ¿Cómo se ve con la fuente o lo que sale cómo estaba la presión? Entonces, prácticamente de 2000 a 2040 está casi en el mismo nivel. ¿Cómo efecto gravitatorio, como nos decía ayer el ingeniero Romero Oropesa? Es un poco, pero estaba muy presionado, estaba lleno el ducto y es el flujo con la densidad. O sea… Gracias. Nos dicen que… es una pregunta basada en Newton. Dicen que tardó en dejar de salir combustible por un efecto, entiendo que gravitatorio. Estoy checando que la ciudad de Tula, que es donde está la llave del ducto, tiene una altitud de dos mil 20 metros sobre el nivel medio… sobre el nivel del mar. Y Tlahuelipan tiene dos mil 43, entonces estamos hablando que está un poco más arriba. ¿Cómo se habría dado entonces el efecto gravitatorio? A ver, es una cuestión técnica. El ducto estaba lleno y está presionado. Y cuando está presionado, tiene producto, incluso hasta el cálculo es hasta de la densidad del propio producto. Se ve con la fuente o lo que sale, cómo estaba la presión. Entonces, prácticamente de dos mil a dos mil cuarenta, está casi en el mismo nivel. Es un poco, pero estaba muy presionado, estaba lleno el ducto y es el flujo con la densidad. O sea… Gracias. Gracias.